Gracias por ver el video 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 Creo que fue el video Creo que fue en junio cuando Pedro Sánchez fue elegido presidente del Gobierno Sus primeras declaraciones fue iniciar un cambio en profundidad de la política penitenciaria Y además el mismo citó específicamente en el caso de la política de alejamiento o de dispersión Bueno, hasta hoy ha habido dos presos que han sido trasladados Uno a Logroño y otro a Zaragoza Pero no hay más Porque si hacemos una regla de tres De que cada cuatro meses trasladan a dos Y hay 230 Pues fíjense ustedes cuándo se termina con esta política Tengo la impresión que el Gobierno socialista puede tener interés En terminar con esta política penitenciaria heredada del Gobierno anterior Pero también creemos que mira excesivamente A ver lo que le dice el Partido Popular o Ciudadanos Pero tiene que saber que haga lo que haga siempre se van a meter con ellos Por lo tanto, si hace unos meses anunció que iba a haber cambios en profundidad En la política penitenciaria lo que tiene que hacer es hacerlo Y no ha habido, no ha habido mayores cambios ¿La misma política de venganza y retorcimiento de la legislación en el caso catalán? Yo tengo que responder a título estrictamente personal Porque mi comparecencia hoy aquí Mi reunión con el presidente Torra Ha sido en representación de la red ciudadana Sade Que trabaja en un ámbito determinado A nivel personal Yo creo que algunos de ustedes ya conocen cuál es mi posicionamiento Y por supuesto, desde el punto de vista de la existencia de presos políticos No fortalece ningún sistema que se quiera denominar como democrático Y esa existencia de presos políticos se está dando Y yo también creo que cuando hay un conflicto de carácter político No se puede dejar en manos de la justicia su solución Sí, me gustaría preguntar qué impresión tiene O sea, que ha respondido Torra a su invitación a la manifestación de enero Y de otro lado, al presidente también en distintas ocasiones Ha manifestado su voluntad de hacer una marcha Una movilización Hasta podría ser europea para defender los derechos civiles, sociales y nacionales ¿Cree que esta marcha podría o sería positivo que pasase por Euskadi también? Gracias Yo creo que sí Si hablamos de democracia Creo que en el caso vasco Nadie o muy pocos se quedarían al margen A mí me parece que es importante El que en aras de un fortalecimiento del propio sistema democrático Hay una participación real Y en relación a la invitación que se ha hecho al presidente Torra Se ha quedado en esa invitación Y bueno, él en su momento responderá Pero deberá ser él quien lo haga, ¿no? Yo quería saber si el hecho de que ahora aquí en Cataluña Haya presos independentistas Puede servir para visualizar la situación de los presos vascos Mire, la verdad que no ha sido nuestra intención El solicitar esta reunión Por intentar reunir ambos casos El caso de los presos políticos catalanes Son presos fundamentalmente En su totalidad Con un uso exclusivamente de las vías pacíficas y democráticas en sus reivindicaciones Por lo tanto, estaríamos hablando de dos posiciones diferenciadas Pero sí que es cierto Que un estado que se dice democrático No puede permitir La existencia de vulneración de derechos Ni en el ámbito de la política Ni tampoco en el ámbito de la justicia Y hoy en el ámbito de la justicia Esa vulneración de derechos Se está posibilitando No solamente por la actuación de los propios tribunales de justicia Llámese Audiencia Nacional O llámese Tribunal Supremo Sino también por la actuación en el interior de las cárceles En el caso del Estado español Muy bien Bueno, pues Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias